Hola amigos de Aguayuris, 2.500 millones de euros, una auténtica barbaridad de dinero, una auténtica locura para derribar presas, molinos, azudes y todos los cacharros, como ellos dicen, las confederaciones y los ecologetas, todos los cacharros que impiden el libre albedrío de los peces en el río. Pues fijaos, lo que ellos llaman cacharros durante toda nuestra historia han tenido usos, usos muy útiles para el hombre, los molinos ya sabéis, para moler el cereal y por supuesto también, en épocas recientes se les han puesto turbinas y se ha producido energía hidroeléctrica, martinetes de cobre, diversos elementos que con la fuerza del agua podían modelar metales, serrerías, se podía serrar y trabajar la madera con la fuerza del agua, los batanes también para telas y todo ese tipo de producciones. Centrales hidroeléctricas por supuesto, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más antiguas, otras más modernas, pero que jalonaban toda nuestra geografía nacional y que muchas grandes corporaciones quieren que se quiten las pequeñas para que la factura te llegue solo de ellas, de las grandes y por supuesto fábricas de paños. Plan restaurar ríos, destrozarlo todo lo que haya antiguo en el río, pero con esto ¿qué ocurre? Pues que si se derriba un azuz, muchas hectáreas de terreno se quedan sin riego, o por lo menos se quedan sin sus riegos históricos y tendrán que pagar el agua y grandes infraestructuras a grandes corporaciones. Derribo de molinos, pues no se puede seguir produciendo energía hidroeléctrica, que por ejemplo para este pueblo, con el río Cifuentes, para la localidad de Trillo, se podría producir su propia energía hidroeléctrica con este caudal. Y por supuesto derribo de presas y vaciado de presas para generar sequía, la idea de sequía y para generar pues todo eso que tenemos ahora metido en nuestro cuerpo, en nuestras ideas de que el agua se acaba, pero no, todo es mentira y Pilar os lo va a explicar a continuación. Por eso amigos te pedimos desde Aguayuris que impidas, que rechaces, que te opongas a que se derriban más presas, más azudes, más molinos. Porque cada vez que se retira y se elimina una infraestructura, los ecologetas no quieren que se... no es precisamente para que el río fluya. Es porque esas instalaciones tenían asignados unos derechos de uso, unos derechos de uso de ese agua que era de todos los españoles. Al derribar esa infraestructura pasa directamente a ese agua estar disponible y a puerta cerrada desde planificación. Las diferentes confederaciones están entregando a los fondos de inversión para las plantas hidroeléctricas nuevas, para los data centers, pero sobre todo para las plantas de hidrógeno. No es sequía, es saqueo. Es simplemente generar el banco del agua destruyéndolo, el patrimonio de todos los españoles, para que unos pocos y precisamente traficantes de agua se hagan con el control de tu vida y de tu ser. Pues amigos, con el poder y la fuerza del agua, se despide Paraguayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas. Síguenos en TikTok, síguenos en Telegram, síguenos en YouTube, síguenos en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo. Y por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros y contarnos alguna barbaridad que ocurra en tu pueblo con algún derribo o vaciado de presa, nos puedes llamar al 639-2809-84. ¡Un abrazo a todos! Gracias.